Hemos revisado, como les digo, en cuatro minutos, hemos revisado que, aparte de insertar las actas, no se está aportando prueba y solo hay un solo cuadro que habla de las contrataciones. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? ¿Por qué no se justificó como se estaba justificando aquí cada vez que venía una persona experta a hablar sobre democratización de la pauta? ¿Qué significa actualmente en un mundo de comunicación la democratización de la pauta? Para este grupo de diputados que presentan hoy este informe mayoría, es para reconocer favores políticos, sin prueba alguna. Y eso, señores, es lo más grave. ¿Saben por qué? Porque hay una ecuación básica, y la voy a decir y que se les quede grabado a los costarricenses. Y cuál es esa ecuación básica, que del 2010 al 2021, se contrataban 10 medios de comunicación para la pauta de publicidad e información estatal. Y del 2022 a lo que llevamos, 2024, se proyectó 90 medios de comunicación, plataformas, y que no se pudo más medios de comunicación, por lo de la Contraloría. Pero vean qué diferencia, así de simple, 10 medios se llevan casi 50 mil millones de colones. 2022, 2024, 90 medios pudieron ser partícipes de distribuir una pauta estatal a nivel regional y a nivel país, en donde incluyen, en donde incluyen los medios de comunicación que ya estaban insertos en el 2010, 2021, que son los 10 medios de comunicación que se llevan ese 97% de ese presupuesto de Estado. Es una ecuación perversa, no se justifica, no se presenta informes y pruebas contundentes, y es mezquino decir que la democratización de la pauta es una mampara política. Eso da vergüenza, cuando aquí vino expertos a hablar de qué era la democratización de la pauta y cuál es la diferencia de cómo este mercado se ha abierto con las nuevas plataformas digitales y con los nuevos medios de tecnología digital. Eso es mezquino, muy mezquino. Llegar a decir y a desvalorizar el esfuerzo país que se está haciendo por democratización de la pauta. Así que las conclusiones tendremos más tiempo de analizarlas, pero realmente es una copia de lo que pasó en partidos políticos. Eso es lo mismo. Para que el informe nos quede grandecito, metamos todas las audiencias y todas las actas. Y eso fue lo que hicieron. Aquí no hay un análisis riguroso de los objetivos de esta investigación. Aquí yo esperaba realmente tener un criterio consolidado bajo discursos, bajo pruebas, bajo documentos, bajo objetivos, por lo cual esta comisión estuvo nueve meses. El papel evidentemente aguantará lo que ustedes quieran, señores diputados. Hoy de nuevo quedamos debiéndole a los costarricenses. Hoy quedamos definitivamente con un documento, precisamente, y ya casi lo voy a decir, de 300 y resto de hojas para que no se lea, para que nadie lo lea. Eso no puede ser, porque hay suficiente prueba, suficiente argumento y los verdaderos objetivos de la democratización de la pauta tiene que ver con cuatro elementos. Uno, fomentar el uso de los servicios que otorgan las empresas públicas. Uso eficiente y transparente de los fondos públicos destinados a publicidad e información. Y darle una oportunidad a los medios regionales o pequeños que puedan recibir inversión publicitaria que les permita la sostenibilidad en el tiempo. Y dar oportunidad para que otros medios puedan crecer y ser formadores de opinión pública. Y dar oportunidad, eso es democratización de la pauta. Así considero yo que solo en la página 324, ustedes pueden llegar a reconocer el objetivo mezquino y único por lo cual se armó esta comisión. Por ese objetivo. Ahí les queda a ustedes, costarricenses, en la página 324, resumen. La mediocridad y la falta de todo en esta comisión. Pruebas no existen. Argumentemos lo que dicen en las audiencias, insertémoslo y hagamos un informe de este tamaño para que vean la diferencia. Cinco diputados firmaron este informe. Cinco diputados. Bueno, eso es lo que tenemos. No se puede argumentar más. Y definitivamente aquí hay mucha tela que cortar y yo lo invito a los costarricenses a que revisen nuestro informe y que de verdad ojalá el plenario pueda de alguna u otra manera analizar en profundidad ambos informes. Porque las pruebas están en estos nueve meses. Ahí están las pruebas suficientes. Aquí no se trata de esconder si hay alguna situación ilegal o irregular. Al contrario, como diputados tenemos que decirlas. Y duela a quien duela, hay que hacer las cosas. Y hay que decirlas. Para eso son estas comisiones de investigación. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursálvano de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El alfantado del camino nos impulsó a trabajar con Turín. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es orgullo rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural Indere Adiós mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Adiós. 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 Adiós.